Hola mis amores, espero que todas se encuentren súper bien en el momento de ver este video y como ven en el título, hoy voy a estar limpiando mi abertamento antes de que llegue el huracán Dorian y como muchas saben, yo vivo en Miami, yo estoy ubicada prácticamente al lado del río de Miami el río es mi patio, como quien dice, nada, quería explicarles rapidito que lo que voy a estar haciendo es el Power Hour que es la hora del poder, creo que, no sé cómo traducirlo en inglés, en español, perdón pero consta de que voy de una hora, o sea, en una hora voy a tratar de limpiar lo más que yo pueda básico, como los cuartos, baños, sala, cocina, así y después que yo termine de esa hora, lo que voy a hacer es que voy a añadir como lavar la ropa, quizás como dar la nevera you know, ustedes me entienden, nada si, esto va a ser un limpia conmigo antes del huracán Dorian que venga y nos parte por el medio aquí en la área de Florida yo espero que se vaya, voy a tratar de subir este video mañana, sábado, hoy es viernes y sí, sí que es nada, comenzamos por el video y primero que nada quería enseñarles lo desastroso que estaba en mi cuarto cómo estaba la casa y todo eso, para que tengan un before antes de terminar de limpiar el todito lo primero que hago es doblar las sábanas y echar para un lado lo que voy a estar lavando durante el día voy a estar utilizando este producto de Mrs. Mayers como ustedes saben es uno de mis favoritos en el olor de lavanda y lo que voy a hacer es que voy a estar removiendo el polvo que se acumula encima de la cama y rapidito voy a pasar a limpiar las mesitas de noche como pueden ver esto acumula mucha basura o sea que si papelitos, que si libros, que si vasos bueno, en fin, mesitas de noche al fin y voy a pasar el vanity a recoger el reguero que tengo y si lo ven despegado es porque yo me estaba haciendo las uñas ayer y yo pongo el ring light en la parte de atrás para iluminarme, ¿verdad? y poder ver mejor porque yo soy una ciega y si escuchan ruido en el background es porque abrí la ventana y están recortando hay niños jugando y preparándose todo el mundo para este huracán que yo espero, mira, que se desvíe chicas y créanme que les digo que si van a hacer este power hour necesitan agua porque definitivamente esto es el cardio del día ¡Suscríbete! 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 y por último voy a estar pasando vacuum en la alfombra como pueden ver me tomé prácticamente media hora en este cuarto pero es que estaba horrible nada, voy a finalizar con este spray de clay es súper full de que manzana, pumpkin, canela es súper rico y rapidito voy a proceder al cuarto de Derek no está tan sucio porque ya yo había lavado la sábana de aquí había recogido este cuarto la semana pasada solo que lo que voy a hacer es que voy a arreglar la cama la voy a doblar la sábana y voy a acomodarle una ropita que lavé y tengo en la mesita de pintar de él como había mencionado anteriormente ya yo había limpiado este cuarto por eso no le estoy dando mucho énfasis ni el closet, ni la alfombra, ni nada de eso porque en realidad ya yo lo había limpiado solo que lo que voy a hacer es recoger la ropa que les había mencionado pasar el vacuum y dejárselo set porque mis suegros se van a quedar este fin de semana con nosotros y pues ellos durmen aquí en el cuarto de Derek y ahora mismo Ahora sí, voy a pasar a lo que es el área del baño, voy a sacar la ropa para dejarla en una esquinita para ponerla a lavar luego. Y voy a recoger todo lo que esté aquí encima del counter y sí, tratar de acomodar bastante allá abajo. Aunque sé que está súper regado, tengo que sinceramente dedicarme, sentarme y acomodar de nuevo porque eso prácticamente lo acomodo toda la semana y todas las semanas está regado. Para el baño voy a estar utilizando Clorox puro, utilicé este envase que había reciclado Delisol y lo que le eché fue Clorox puro, no le eché nada de agua y no mezclé con nada, ¿eh? Clorox puro. Y lo voy a utilizar en el lavamanos, en la bañera y en el inodoro. Para finalizar el lavamanos voy a estar utilizando estas toallitas desinfectantes de la marca Delisol, son súper buenas, se las recomiendo y es en olor a manzana. Y también lo voy a estar utilizando en el inodoro. Para el inodoro me gusta utilizar también Mrs. Major's y Clorox y obviamente las toallitas como le había dicho, porque como no tuve tiempo de comprar el líquido que originalmente uso para el inodoro, pues lo que hice fue hacer esta mezclita y créanme que con el cloro se van todas las bacterias. Y vuelvo con lo mismo. Para la bañera pues obviamente voy a estar agregando cloro y voy a estar utilizando este jabón que es de la marca Ivory, oh my god es súper bueno. Este yo lo uso para fregar, me acuerda a mi mamá, definitivamente es rico. Yo utilizo este jabón aquí de bañera porque me deja la bañera como porosa, no sé si me pueden entender. Cuando yo uso otros químicos lo que hacen es que me deja la bañera como que resbalosa y pues eso no me gusta. Sin embargo descubrí que con este jabón puedo hacer eso. Como pueden ver estoy lavando por encimita, ya yo había lavado el baño bien. Simplemente lo que quiero hacer es una lavada de gato, quitarle el resto del jabón que tenga pegado en las paredes y pues restregar un poquito en realidad porque no está sucia. Y ya pasó prácticamente como alrededor de unas dos horas. Después que le hablé me puse a limpiar la sala porque sinceramente estoy bien cansada para limpiar la cocina y lo último que hice fue limpiar la sala. Lo que hice fue sacudir los cojines, pasar vacuum y también limpiar el tablillero porque como muchas saben mi tablillero recoge muchísimo polvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Y había comprado unas cositas, unas cositas no, unas decoraciones para la época de otoño y lo que estoy haciendo es limpiar el tablillero como les había mencionado y quise cambiar un poquito la decoración y convertirlo más o menos ahí un poquito, ¿verdad? Este, darle ese toquecito de fob. Y chicas, cuéntenme, ¿quién de ustedes ya empezó a decorar el paradoño? Yo. Hoy, mismo viernes, empecé a decorar ahí más o menos, ¿verdad? Para la temporada y las cositas que compré las van a estar viendo en un video show que voy a estar subiendo el lunes. Y nada, mis amores, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya servido de motivación para que limpien sus lugares, que este es el propósito de este canal. Quiero decirles a mis chicas de Florida, por favor, estén en un lugar seguro y si tu lugar no es seguro, por favor, ve a un refugio. Este, refugio. Y nada, mis amores, cuídense un montón y nos estaremos viendo en un próximo video.